El hijo de Julio César Y lanza un reto a Liam Smith Y dice, bueno, si pone billete Y de verdad me llama, aquí estoy listo Parece que todos los mexicanos Quieren luchar contra ti Sí, no sé por qué He perdido a los dos mexicanos Entonces, no, pero Chávez, sabes, yo lucho en julio Si él quiere luchar contra mí en julio Bien Pero está dispuesto a pelear en verano Con él ¿Qué es el significado para ti De ser muy bien reconocido Con los fans mexicanos? Ya sabes Es un buen sentimiento, obviamente Ya sabes, perdí a dos mexicanos Dos muy buenos mexicanos Canelo, un muy muy buen luchar Munguier Ya sabes, bueno Yo todavía me siento Munguier fue un buen luchar Me siento que me gustaría que Munguier Lleguiera nuevamente Quizás con Un o dos luchas Llegui Yo lucho con Munguier No lucho en 10 meses Entonces Quizás uno, dos Y luego Munguier Me gustaría ser feliz Con el rematch Pero Es un buen luchador Él lucha mañana Espero que ganes Y luego Quizás En novembro, dezembro Lleguiamos nuevamente Fíjense que interesante Habla de lo de Canelo Que fue una pelea espectacular Pero se refiere más a Munguier Quiere la revancha Dice que probablemente Al final del año Y que le desea suerte Ojalá que Munguier gane mañana Para que él vuelva a enfrentarlo Por supuesto En diciembre Me aprecio tu tiempo Lo mejor para ti siempre No problema, gracias Ahí está Liam Smith El hombre que ha peleado Con muchos mexicanos Y quiere con Omar Chávez Y por supuesto con Munguier Una vez más Muchas gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo No te gustó No te gustó No te gustó No te gustó